Hoy le pedí al corazón Un último aliento Y peleándome con mi guitarra Te escribo un par de versos Tú la flor más bella del jardín Mi pecado predilecto Tú siempre mi dulce compañía Eres todo mi universo El motivo de todas mis alegrías Porque vivo y me despierto Y no sabría qué pasaría Si tus manos se soltaran de las mías Te aseguro sé bien que me perdería Yo no sé vivir sin ti Tú la flor más bella del jardín Mi pecado predilecto Mi pecado predilecto Yo sé bien que me perdería Yo no sé vivir sin ti Tú siempre mi dulce compañía Eres todo mi universo Yo no sé vivir sin ti